Fierro, estamos con el Taniyama. ¿Cómo le decías tú, güera? Ay, el cabecero. Pero no, ya no. Ahora eres mío. Esto van a echar palo. Miguel, ya empezaron las campañas, ya está todo listo. Yo sigo diciendo que este cabrón va a ser diputado. A ver si no hay pedo con el del último saco. Salgámonos a mí. O sea, vamos a... Pues soy cocinero, ya sabrá que vamos a hacer con el saco. ¿Qué vas a hacer con el frijol? Pues mira, lo podemos hacer cocido, lo podemos hacer refrito. A mí que me encanta el frijol. No, no, desde... En tu distrito en especial, pues tú eres el que suena. Dicen que Miguel va a ser el diputado. Yo coincido con eso y se lo dije ya también a Jesús. Le dije yo para mí, Miguel se va adelante y creo que él va a ganar. Digo, a excepción de que él haga algo o tú te enfermes comiendo. Un marisco, la chingada, que él haga algo puede pasar, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia de Miguel Taniyama con Jennifer, que es la del pan, y con el último saco? Se oye mucho, Goyo, y te agradezco todas tus palabras y la forma en que has visto con mis personas, de que nos conocemos. Yo creo que una diferencia bien, bien, bien clara es la cultura del esfuerzo. Que para muchos es esa parte de, ¿cómo te digo?, de discurso. Para mí es una verdad. Yo desde que estaba plebe, mi padre, la gente que me ha visto crecer en mi negocio, en mi empresa, con mi familia, en la academia, en todo, es de esfuerzo, de trabajo. Yo creo que esa es una gran diferencia. A mí no se me ha dado ni madre. Yo no tengo una herencia política, ni económica, ni nada. Todo lo he forjado junto con mi familia, junto con la gente que trabaja conmigo, junto con la gente que me ha apoyado. Todo este tránsito. El llegar hoy aquí, son la formación de 45 años, los que tengo, de trabajo, de no ser una mentira, no ser un marketing, es ser quien soy. Y no me parezco a nada. Ande, hijo, y la chica está en tu competencia, este cabrón. Hablas tú, cuando dices de cochinada, 40 y tantos años en el otro lado, pero tú estabas en el otro lado, güey. Porque no había otro, no había de peguete. Si hubiera habido el de peguete, ¿coco creer que hubiera estado ahí? No, no la mano. Yo creo que es la formación, ¿y por qué no estoy ahí? No, 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 yo no tengo espacio, hermano. Exacto, exacto. No, vamos a ser sinceros, nos usan. Y nos usan a un chingo. Sí, sí. Pero llega el momento que es esto, a ver, fíjate. Yo puedo, quiero, y como les dije a ellos que se acercaban, no estás loco. No, contra el partido no puedes, es contra eso. Claro que no puedes. Porque usted es la formación del distrito más pensante de Sinaloa, del distrito más urbano de Sinaloa. No lo puedes ofender, no lo puedes hacer ofender haciéndolos pensar que son tontos, que somos mentesos. Ese distrito es específico. Entonces yo creo que esa era nuestra real oportunidad, ser quien somos, en el recorrido que hicimos en la Sinaloa, te das cuenta de todo lo que la gente piensa, del arcazo, de todo. Es lo mismo que uno piensa, es lo mismo que uno ha vivido. Entonces llegó el momento y aquí está. Este, ¿cómo vas a hacer tu campaña? Bueno, ya estás en campaña, pero ¿cómo vas a empezar a trabajar? Vamos a trabajar como hicimos la firma, metro a metro, paso a paso. ¿Compraste el tenis? No, como tengo uno, soy un problema de azúcar, traigo este zapato para diabéticos. En especial, acolchonados y todo el rollo. Digo, porque definitivamente las cosas han cambiado, la gente ya no es pendeja, la gente no le va a venir a contar de que yo mañana te voy a hacer un pique parque, que te voy a arreglar la Oregón como en Hollywood y no sé qué mamá te diga. Mira, pero Hagojo, ¿sabes cuántas firmas saqué? Que me preguntaban jóvenes. ¿Y usted qué me promete? Nada. Demelo para firmarlo. Es el primer cabrón que me dice la verdad. La gente hasta aún no lo quiere honesto. Así es. Y esa es la diferencia. Que estamos cansados de la pinche promesa. Y de la mentira. Y de la mentira. La gente hace lo que menos quiere. No quiere que le mientas. Si hay candidatos que creen que con mentiras van a ganar hoy en día, en estos momentos que está atravesando el país, en el estado, en la ciudad, pues también jodidos. O sea, la gente quiere un no, pero un no que sea honesto también. El que le digas tú, sí se puede y no se puede. Y cuando tú vistes a una persona y no se puede como tú lo quieres, pues hay que buscar la alternativa de cómo sí se puede. Pero ya lo brindas a otro esquema. Y no es el esquema que trae de que así como no. Ya se puede y que no. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que trabajar. Muchos dicen seguridad, educación, esto, todo eso que haremos. Pero si no buscamos la transparencia real, no la pinche transparencia que nos muestran con los órganos esos que se han creado. Sino crear una pinche letra día, que en una aplicación que tú te metas y todo, estés viendo cómo se gasta. ¿Cuánto dinero le llega a cada dependencia o a cada sector para gastar? ¿Cómo lo gasta? ¿En qué lo gasta? ¿A qué beneficio? Y que tú lo puedas corroborar día a día. Eso sería algo bueno. Que tú estuvieras pendiente de cómo se gasta el dinero. Porque al final de cuentas todos los bienes. O tú lo que puedes hacer es, viene en relación a la inversión y el dinero. Pero ¿cómo se hace? Ah, sí, te voy a pavimentar en la pinche calle, costó 200 millones de pesos. Y se gastaron 30, pues. Esa es la pinche realidad. Cuando con esos 100 millones de pesos puedes pavimentar 10 calles más, pues. O puedes beneficiar en otros grupos. Ese es el tema. Oye, Miguel. Tú eres independiente, pero no hay candidato alcalde independiente. No hay candidato, no hay independiente. Te voy a abrochar aquí. ¿Quién es tu candidato? ¿Quién es? Candidato a gobernador, señor. Sí, hay independiente. Bueno, pero no voy a apoyar. Bueno, ¿cuál es tu candidato a gobernador? Gente que... Como ciudadano. Como ciudadano. Va a salir que me la quiero sacar porque soy muy mamón. Tengo que verlo. Tengo que verlo cuál va a ser su discurso. Tengo que ver con quién anda. Bueno, bueno. No, con quién anda. ¿Qué piensa de Quirino? Quirino lo conocí yo en el trabajo cuando Aguilar era subsecretario. Con su padre secretario, con su padre subsecretario, con Millán. Y siempre Quirino fue un hombre técnico. De político nunca lo conocí yo. Hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo? En la cuestión no política, yo sé que es bueno. Pero en la cuestión política de la gente, como te digo, con quién se va a rodear, con quién va a gobernar, cuáles van a ser sus puertas de poder, ahí es donde yo tengo que analizar si voy con Quirino o lo voy con Quirino, ¿sí? Si Quirino ahorita se va a convertir en la segunda fuerza, ¿con quién va a gobernar Quirino? No entra en el poder de la universidad, en la universidad hay mucha gente pensando, ¿sí? El mismo Frías. Es un hombre que yo lo conocí cuando estaba con Renato Vega Alvarado, que fue secretario de gobierno. Es que siempre ha sido un hombre también, de cierta manera, creo yo, estadista. O sea, siempre ha trabajado. ¿Que lo han enredado? ¿Que se ha enredado? Sí. Entonces son tres polos de este Mariano Gomes, un perfil empresarial, amigo mío, toda la vida. ¿No conoces a Martín Heredia? ¿A Martín Heredia? ¿Lo conoces? No lo conozco. No lo conozco, pero he visto y he tenido referencias de que es un hombre que puede hacer cosas. Entonces, como te digo, el camino apenas empieza. No solamente es el candidato. ¿Con quién se van a arrollar los candidatos? ¿Con quién nos van a ofrecer? Bueno, Quirino trae malo visto, ¿no? Sí, Quirino trae malo visto. Mucho. Trae malo visto, pero realmente los irá a favorecer. No, el dejo no va a ganar, no creo, pero lo van a atrasar. Vienen muchas cosas, o sea, va a ser una elección, yo creo, inédita, como no se había visto. ¿Por qué? Porque antes, tú sabes, que había un gallo del PRI y le metían tres gallos. Bien jodidos. No, pues si la güera antes salía de candidato, ganaba. Ganaba. Y hoy en día los cuatro candidatos traen los suyos. Los cuatro, cabrones. Yo le doy posibilidades a todos. A todos. A todos. Está repartido. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, son un millón de cento mil votantes. Está bien repartido el queso. No, estos votaron en el 2010. Con la situación ahorita y el altazgo, no van a llegar a 800, cabrón. Porque si la gente está hasta la madre. Está hasta la madre. Ahí viene este hijo de la chile. Y luego llega uno y dice, bueno, usted hace mala cara, pues no, no iba a decir mamá. Bueno, ¿qué fue tu candidato alcalde, güey? Mi candidato alcalde, es que yo conocí a Chihuahua desde hace mucho tiempo. No me gustó mucho la fauna de acompañamiento de Chihuahua desde hace mucho tiempo. Y me cae bien y me cae bien y me cae bien Robert. ¿Y el cómo no te cae bien? El memo. El memo es buena. Acaba de ir ahorita ahí y digo, saludame el tarillado. Te voy a decir una cosa. El memo hasta antier me enteré que ya había decidido ser candidato. Es que yo fui el que di la nota. Exacto. No. Entonces, yo lo he platicado con el meme. Pero, de que el memo tiene el valor y pone el pecho para estar ahí, para como está el pan, eso ya es de valor. Yo creo que el pan, como te digo, la bronca también del memo que tiene, es la fauna de acompañamiento. Yo me identifico con el memo porque viene de una familia como la de trabajo, de los hijos. Bueno, no de ricos, pero, 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 no. No, pero, no, o sea, esa es la familia, esa es la familia de su, de su, de su papá, de su, de su, de su cargador, don Guillermo Petro, es un cabrón que vende seguros, siempre ha sido bien talón cuando puso el chopstick allá en el, en, en, en la regla. Hablan mucho de ese negocio, yo nunca lo conocí. Ah, pues se llevaba a hacer la, 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 la gente, no, cabrón, con una cucharada, no, yo, porque no quería, cabrón. Yo soy bien rico, tengo un chico de amigos, yo me acuerdo cuando el rollo empezó, este, la primera entrevista cuando sacamos aquel rollo en, en, en la red, y que fue, y le dije, yo no voy solo, voy con un chino de amigos, y la neta, que todos están respondiendo. O sea, están respondiendo no porque esté bonito, mijo, ni por eso, ¿no? Pero, están respondiendo porque creen, creen en mí, creen en los 45 años de formación, creen en que puedo y que, y que debo de aportar a través de mí y de ellos. Algo muy importante que la verdad debe reconocer es que tú siempre estás acompañado por tus hermanos, por tus sobrinos, por la familia, pues siempre. ¿Cómo lo hiciste para convencer? Digo, lo principal en esto es convencer a la familia, porque a veces le digo, oye, vota por el pa chingas tu madre, me dice mi mamá, o vota por el pa chingas tu madre, lo principal es convencer primero a la familia, ¿cómo lo hiciste? Fíjate que a mí me, a mí me queda claro que es bien, 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 fíjate que a mí se me cacharon el teléfono, ¿no? Sí, no, parece el encaminado, que se te quebra, pues, ay, se me lastimó la rodilla y se quebró. Ay, me duele mucho, pero se va a comprar uno, no, se le va a comprar algunos fiados. Fíjate, el tema de la familia es un tema que viene heredado de mi padre, mi padre nos dejó bien solos, mi padre nos enseñó que todo era de todo, o sea, nada, que esto es tuyo, de todo, de todo. Y cada quien sabe lo que tiene que hacer. En este trance de política, para ellos siempre fue sabido que era la cosquilla mía, la academia llegó, la empresa está, funciona, pero este tema de la grilla, yo soy el único en la familia con esa, con esa pinche cosa loca, y cuando yo le digo, oye, no te quedes con las ganas, tú siempre has hecho todo lo que has perdido en la vida, y por qué no lo haces, es tu tiempo, es tu momento, y vamos a redoblar esfuerzos en expresa nosotros, vamos a echar más ganas, cuando tú escuchas eso, que convergen la idea, el compromiso, y el amor, porque eso finalmente es como te muestran el amor en el apoyo, sin duda, sin que va a pasar, si, mi madre, estoy, estoy con un chingo de ganas, Este, tienes un compadre que a todo el mundo quiere, Digo, no lo quieres ni el Pedro Luis, me ganaba con él, este, el senobio Luis, díenos algo bonito de él, Mi comadre, es tu comadre, no, 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 mi compadre, Entonces, mi esposa es mi comadre, no estás cabando, No estás cabando, no estás cabando, no estás cabando, ¿Este es algo bueno de mi compadre? Mi comadre, Ah, porque lo llego, no, 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 algo bueno de la vida de mi compadre, es mi comadre, Es lo único bueno, Mi comadre me echa porras machín en la red, me dice adelante y todo el rollo, y para mí eso es algo bueno de su vida mi compadre un hombre que se formó en las cúpulas amigo personal de Juan Villán de todos los años de Aguilar esa es su verdad para él se le dificultó mucho el tema de bajar a la raza pero bueno, tú sabes hay política popular y hay política postular bueno, nos vamos a ir pero antes quiero que tú des un mensaje a la raza, por qué tiene que votar por Miguel pero dilo sin puñetas mentales como aquella vez, ¿no? como aquella vez, dile directamente a la raza ¿por qué Miguel te le llama? ¿por qué Miguel te le llama? quiero yo que llegó el momento de tomar una reflexión ahora que ando en firmas hay una anécdota ahí personal llegué a una casa y el señor Castro lo recuerdo bien llego y toco y me dice el señor ¿qué? ¿qué es usted? Miguel te le llama a ver, pásale, llame a su casa y me empieza a decir ¿a qué te dedicas? ¿cómo te llamas? ¿quién eres? ¿qué estudiaste? ¿qué es para ti la honestidad? ¿cómo vas a proteger? ¿cómo vas a combatir la corrupción? 20 minutos me cuestiona cuando me cuestiona esos 20 minutos el amigo me dice te voy a firmar porque siempre me vistes a los ojos y después me pregunta ¿no te molestó que te preguntara tanto? y le digo si ustedes pensaran o todos los mexicanos pensáramos 20 minutos cada vez que hay una puta elección ¿quién es? ¿cómo me va a gobernar? ¿qué va a proponer? ¿de dónde viene? ¿es bueno o es malo? si nos reflexionamos usted los 20 minutos que usted se tomó para cuestionarme México, Sinaloa y Culiacán fuera distinto entonces cuestione usted quién es el candidato quién somos cada uno de los candidatos ¿de dónde venimos? ¿qué hacemos? ¿qué proponemos? y ahí encontrar la respuesta por todos por acá por el señor Tandito Perro, él es Miguel Tarellama mi amigo lo quiero mucho lo estimo y sigo firme que es el único independiente que puede dar la batalla yo digo que va a ser diputado que le duele al saco Perro, vámonos Perro, vámonos gracias gracias